Hoy no puedo descubrir las cosas sin tenerte un poco cerca De verdad, la 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 Hoy me cuesta escucharte, ayudarte un poco, no lo creo De verdad, lo siento Me pasan tantas cosas, tú te escapas, tú te sientas, no lo veo De verdad, te quiero Y hay algo tan lejano en tu manera que me dice que no siga De verdad, te espero Y hoy la noche como está Cerca, cerca de ti Si supieras entender que nadie es tan feliz Y hoy la noche como está Cerca, cerca de ti Pensé alguna vez que iba a estar así Y hoy la noche como está Lejos, lejos de ti Si supieras entender que se puede encender Y hoy la noche como está Cerca, cerca de ti Si supieras entender que hoy no estoy ahí El fracaso es un fracaso Y hoy la noche como está